bien continuando con nuestro proyecto web voy a comenzar en este caso desde la parte final de nuestra página la parte donde va a estar información final el footer de nuestra página y vamos a eliminar este título h1 vamos a aprender que al colocar este código vamos a escribir comentarios sobre nuestra página si ustedes observan cuando yo lo dejé abierto estos dos textos los dejo en color gris porque significa que no era texto que no iba a servir vamos a colocar acá acá que vamos a ser el footer de la página a manera de información y poder saber qué es lo que estamos escribiendo entonces nuestra primera etiqueta va a ser footer muy bien allá la tenemos escrita vamos a darle un identificador vamos a ver que este va a ser nuestro footer id footer nuestro pie de página y en esta parte vamos a indicar nuestro primer código nuestro primer contenido lo cual se utiliza la etiqueta div al colocar div dentro de estas dos etiquetas vamos a colocar el código para nuestra página y vamos a se van a dar cuenta que durante todo el proyecto vamos a escribir bastante este tipo de etiqueta div la cual nos permite darle diferentes tipos y estilos a nuestra página en este momento si nos damos cuenta yo aunque yo borré acá no se ha cargado mi página dinámicamente eso se debe a que tal vez por alguna razón se desvinculó la conexión de vista dinámica lo que vamos a hacer es de nuevo habilitar la vuelve y carga nuestra página y si nos damos cuenta en esta parte ya está trabajando no hemos escrito nada no hemos colocado nada hacia nuestro tipo entonces para que veamos cómo funciona este div y cómo funciona nuestro w3 css vamos a colocar en nuestro interior de nuevo una etiqueta h1 que va a decir que este es el footer muy bien si nos damos cuenta si seleccionamos aquí nuestra etiqueta div el aquí automáticamente nos muestra que es en nuestro tipo si etiquetamos aquí nuestro palabra footer él va a decir acá en donde está referenciada en brackets nuestra palabra entonces lo primero que vamos a hacer es mirar acerca de los colores que podemos darle a este campo de si ustedes se dan cuenta cuando yo lo seleccionó me selecciona cada una parte azul vamos a decir vamos a añadirle una clase que las clases son las que me permiten a mí añadirle estilos a mi página y lo primero que vamos a hacer es decir que bien esa página va a estar contenida utilizando el w3 container este w3 container lo que va a hacer es atarme algunas algunos paddy no márgenes de nuestros textos y en nuestro contenido de la página el diplo con lo convierte en un contenedor en la información de nuestra página y al igual podemos sobre nuestro de darle colores si nos damos cuenta y vamos a w3 schools vamos a ir a nuestra referencia y aquí en la parte del curso de w3 puntos css de la referencia w3 css vamos a tener una sección que es color clases aquí vamos a tener bastante bastante información de los diferentes colores que podemos utilizar estos son los diferentes nombres que vamos a utilizar para utilizar para colocar en nuestra página para hacer la prueba rápido voy a copiar ese que dice tip purple vamos a pasar a nuestra página web y nos vamos a dar cuenta que después de la clase w3 containers vamos a colocar de por pol y automáticamente se cambió el color de nuestro footer a un color morado si seguimos revisando nuestra página web nos vamos a dar cuenta de que hay diferentes cantidades de colores y vamos a hacer la prueba ahora con este orange y vamos a cambiar este w3 tip por pol por w3 muy bien hay cambio automáticamente se dirá bueno pero este es el fin de la página pero está en la parte superior y eso es porque no hemos colocado ningún ninguna parte ningún otro texto o contenido de nuestra página web entonces con esto vamos a continuar trabajando en la parte de nuestro footer vamos a darle aquí en mi caso en el diseño lo que yo he elegido voy a darle aquí de color rontar muy bien y voy a cambiar lo que es el padding o sea donde quiero que se muestre la margen hacia mi texto voy a aumentar lo voy a decir que va a ser w3 palabra padding y al colocar automáticamente ya vemos que cambió pero yo creo que sea más grande entonces al colocar un guión y el número podemos hacer que sepa que sea mucho más grande o sea del tamaño que nosotros deseamos si revisan la información de w3 schools podemos utilizar para en 16 32 o 64 en el caso de nuestro diseño vamos a utilizar un padding 32 y con esto damos por terminado este vídeo en el cual revisamos en cada una de las formas de colocar colores a nuestros dip y también asignar un padding a nuestro texto interior o a nuestro contenido interior en el pie de página de nuestra página web